A las cuatro, el tiempo empieza a correr, la fiebre va a comenzar, ya está en el aire, mi mejor temporada, Radio Show, Radio Show, Mercamedios Publicity presenta, mi mejor temporada, Ministry presenta, esta es mi mejor, temporada que apenas comienza, esta es mi mejor, su nombre adoraré con potencia, esta es mi mejor, temporada que está comenzando ya, esta es mi mejor, sube, 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 como decía, a ver, el programa favorito de las tardes, donde tú nunca recibirás un desaire, donde de cuatro a cinco siempre te mantienes, porque te difícil y también te entretiene, cuchera para todos los que ahora están, escuchando a las chicas y a Joel Guzmán, más que el diálogo que ahora iniciamos de nuevo, igual que todas las tardes, aquí por de nuevo. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Ariel Kelly, y en esta hora quiero dejarte saber que el pretexto que tú tienes para apaltarte de Dios, es el mejor motivo que tú tienes para acercarte a él, y si tú me dices a mí Ariel, es que no puedo dejar la bebida, te lo creo, las drogas, te lo creo, el cigarro, te lo creo, las mujeres, te lo creo, la discoteca, te lo creo, los drinks, te lo creo, viatracá, te lo creo, todo lo que tú me digas a mí, yo te lo voy a creer, porque de allá vengo yo, pero si hay algo que no te puedo creer, es que tú me digas a mí que no puedes recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, valiente no son los que matan y los que roban, sino los que arrebatan el reino de Dios, así que renuncia al mundo y sus placeres, y ven y recibe la nueva vida que Dios ha preparado para ti, Dios te bendiga. Fui diseñada su forma y condición, y una palabra hoy que me envolvió, el libro me aparté y caminé sin dirección, mas tu amor me alcanzó, y nuevamente su voz me vuelve a hablar, yo hablándome de ese amor que es inigual, tan puro y tierno que no hay forma de explicar, es un regalo especial. Yo pude creer en ese poder que hay en su sangre, que me santifica, me purifica, mi ser invade, te invito a creer, acércate a él, vamos con tardes, él te sanará, te transformará. Soy mujer, hija del rey, destinada para cosas grandes a hacer, preparada, no le temo a nada, es un caballero de la cruz, me acompaña. Soy mujer, llena de fe, él me ha revestido de asunción y poder, destinada, soy aceptada, y separada para la batalla. Días de angustias fueron los que ayer viví, desconocía mi realidad, no había valor en mí, la oscuridad invadía mi corazón, sin salida me hallaba yo. Y nuevamente su voz me volve a hablar, dándome de ese amor que es inigual, tan puro y tierno que no hay forma de explicar, es un regalo especial. Yo pude creer en ese poder que hay en su sangre, que me santifica, me purifica, mi ser invade, te invito a creer, acércate a él, vamos con tardes, él te sanará, te transformará. Soy mujer. Mi mejor temporada, radio show, con mucha variedad para ti. Mi mejor temporada, ahora lo digo yo, evangelízalo. Mi mejor temporada, radio show, ya llegó, con concursos y recargas. Mi mejor temporada, radio show, ya llegó, y con serie especial para ti. Mi mejor temporada, radio show, ya llegó, tu revista de paredes. Mi mejor temporada, radio show, ya llegó, bendición. ¡Buenos aplausos! ¡Bien, bien, bien, bien! Buenas tardes, la gran música dominicana, buenas tardes, Santo Domingo, buenas tardes, Nullón, buenas tardes, Puerto Rico, buenas tardes, una vez más agradecemos al Dios Todo Poderoso que nos permite hacer contacto con todos ustedes a través de tantas páginas que cada tarde conectan con nosotros, a través de la gente que conecta en YouTube, a través de tanta gente que es parte de este espacio, mi mejor temporada, radio show. Hoy es martes y en este espacio, ¡Los martes son evangelísticos! ¡Los martes son evangelísticos! Perfecto para que usted le hable a alguien del amor de Cristo. Y es un día perfecto para que usted le diga a alguien, ¡Mira, no te mates! Que Cristo puede resolverlo. ¡Mira, no lo deje! ¡Claro, no te mates! ¡No te mates! ¡No te aorque! ¡Claro que decimos cosas serias! ¡No te aorque! ¡Qué tiempo! Cristo puede cambiar tu vida. La gente, hoy yo le invito a mis amigos que me escuchan, que usted que ha publicado tantas cosas. Mire, yo a veces, yo estoy ahora mismo, que yo me he ido de las redes sociales. Yo nada más estoy en Twitter. Ok. ¿A dónde, dónde? En Twitter. Porque Twitter se ha convertido... En Twitter se ha convertido, pero el Twitter tiene un problema también. ¿Cuál? Se ha convertido en el patio del chisme del PLD. Sí. ¡Ay, Dios mío, cuánto chismea los PLDistas! ¡Ay, Vinicio Castillo, si chismea en ese Twitter! ¡El desahogo de los políticos! ¡Ay, cabalas! ¡No, cabalas! ¡Cabalas! Entonces, yo quiero decir a la gente que hoy publique, usted que me está escuchando, deténgase a la derecha, aunque hay un amén, no importa, pero dígale a la amén. Y ponga su mensaje en WhatsApp, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cambia, Cristo puede cambiar la sequía. A propósito, voy a hacer un llamado ahorita, porque el país está siendo afectado por la sequía. ¿Qué sequía? Hay una sequía, hay muchos lugares que no está lloviendo, y el país está pasando una situación, y hay... ¿Y tú no estabas en serio hoy? ¿Y de qué tú estás hablando ahora? Ahí está la sequía. Entonces, ponga un mensaje a alguien que Cristo salva. Póngale nomás eso. No teorice mucho. Que los cristianos somos muy teóricos, por eso ganamos poca gente para el Cristo. O sea, como Cristo, directo, Cristo salva. Porque somos muy teóricos. ¿Qué es lo único que te vas a decir? Que ganamos. No, que ganamos. No seamos teóricos. Vamos a la teoría para el templo. A la gente de la calle, predícale, ¡ra! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¡RA! 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 Así mismo, ¡RA! Así es. Pero yo nunca te he visto predicando, ¿sí? Pero yo nunca te he visto predicando, ¿sí? Pero yo nunca te he visto, ¿sí? Pero yo nunca te he visto, ¿sí? ¿Cuándo? Debe que se está ganado de él. Porque todavía dice. Mira, mi situación fecha, ¿sí? Y jamás en la vida lo vuelves a ver. Sin embargo, la llora Fitzgerald y nadie le ha dicho nada. ¿Quién es la llora Fitzgerald? Tú misma. No, mi amor. La gente me lo ha recordado. Mira, ¿cuándo quedamos un Fitzgerald y todo? Pero, ¿quién? Angie Piantini, pues. No, 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 espérate. ¿Y Angie Piantini no es una cantante? ¿Tú la estás denigrando? No, muy buena, amiga. Entonces, la estás denigrando diciendo... No, me encanta Angie Piantini. La gente se lo recuerda, pero todavía no es el tiempo. Cuando llegue el momento, yo le haré saber a cada uno. Qué hermosa. Mira, va a ser y va a ser, que a lo mejor tú te vas a ir del aire. ¿Yo? ¿Por qué ella? ¿Qué ella, dije? ¿Por qué ella le ha hablado? ¿Por qué ella le ha hablado? Hay compromiso con gente. Mire, señores, adelante de que allí saluda rápido, que nos vamos. Dios, ningún rápido, que ninguno vamos, que empezamos ahora mismo y tú no te callas. ¡Gelante y por lluvia de bendiciones! Felices, complacidos y más que bendecidos de formar parte de este Mi Mejor Temporada Radio 8. Señores, hoy es martes evangelístico, por lo tanto, toca un mensaje evangelístico. Y es recordarle a la gente que la cruz de Jesús es la palabra, es la palabra específica con la que Dios ha destronado, ha derribado y ha tumbado todo el mal que hay en el mundo. ¿Tienes pecado en tu vida? Vete a la cruz de Cristo. ¿Tienes maldad en tu corazón? Vete a la cruz de Cristo. ¿Que te devolviste para dónde? ¿Que te descarriaste? Pero que mi mensaje no es el tuyo. Ah, ok, ok. Todo el inicio que pueda haber en tu vida simplemente debes ir detrás de la cruz. La cruz es el resultado, es el resultado de todas las vidas que ven aquí que han cambiado y de todas las que pueden cambiar. Porque Jesús definitivamente cuando llega transforma, hace más de dos mil años que no me canso de decirlo, Él murió precisamente para que tú puedas tener nuevos comienzos en Él. Bienvenidos a mi mejor temporada de martes evangelístico. Hay mucha gente para hablar. ¿Se quiere hablar poco? Cállate la boca. Yo quiero que mis redes sociales a través de IDKLT, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Bienvenidos. Hay que me informe, que alguien me dijo hoy que se faja entre patores en un congreso. Lo primero es que no se fajan los pastores, porque todos los pastores se aman y se adoran. Sí, señores, sí. Se aman y se adoran todos los pastores que yo conozco. Yo voy a decir que después mañana. Mañana a mí me iba a decir que se pelearon, un congreso. ¿Para uno averiguar? En una provincia, se fajan a todos. No, pero no eran cristianos. Yo estaba hablando. Era un congreso del PLD, no era cristiano. No, dale pasen, dale pasen. Ay, Dios mío, Señor de la gloria. Hoy te dice Jesús, no tenga miedo y atrévete a creer en mí. Eso no va a evitar que tú afrontes problemas, pero sí va a provocar que Él pueda intervenir en ellos y que Él tenga el poder dentro de tu vida para resucitar todo lo que tú crees que está muerto. Entrégale todo a Jesús y tú vas a ver cómo Él tiene el poder de la resurrección, cómo Él tiene el poder de cambiar, cómo Él tiene el poder de hacer las cosas que tú no puedes ver. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo si tú se lo entregas a Él. Jesús es la solución siempre. Bienvenidos a mí. Buenas noches, no descanses. Agregando te plota. Dale, Roosevelt, un minuto, rápido. Bueno, bueno, buena, buenas, buenas tardes. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, aquellos que nos están viendo y también escuchando a través de Mi Mejor Temporada Radio Show, dándole las gracias al Señor por mantenernos aquí una tarde más. Vamos a aplicarte, Roosevelt. Sí, dímelo. evangelístico, tú tienes que dar un mensaje evangelístico entonces ahora tú comienzo a trabajar yo te bendigo a mi gente si es evangelístico tú lo dices y luego tú como que lo metes con tu propia palabra en el fondo bueno, en esta tarde entonces yo voy a se nos ha olvidado a todos que es evangelístico a veces uno lo renueva por letra está bien dale en esta hora quiero decirte querido amigo, hermano, vecino que me estás escuchando, que nunca te olvides de quien tú eres en el Señor nunca te olvides de quien es recuerda que tú eres nación santa pueblo santo, pueblo adquirido por Dios y que tú tienes una identidad en el Señor que debes de revelarte, amén no esperes que otra persona venga a decirte mira, tú eres esto, tú eres lo otro tú eres profeta, tú eres evangelista, comienza a marcar el don que Dios ha depositado en ti hola familia no, 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 no es familia, es el mío es el mío es el mío no, no, no es que no podemos empezar a repetir frases si empezamos a repetir frases entonces vamos a hacer lo mismo porque me ha reportado sintonía ¿quién? mi bella madre mi mamá es una mujer muy fina que si escuchas tú esta gallareta en esta radio mamá va a decir me gusta el programa por hablando todos juntos doña Carmelita la amo así que doña Carmen felicidades mira muchachos ya acabaste él lo empezó ya acabé déjalo hablar suéltalo voy de nuevo hello familia Dios se bendiga mucho a todos estamos mal no vienes tú la semana que viene hello familia tranquilo dale, dale recordándole a todos que Dios siempre es bueno y siempre será fiel recuerden que Romano 28 28 dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es conforme a los que sus propósitos son llamados así que recuerden no importa lo que estén pasando todo obra para bien siempre y cuando le seamos fiel y busquemos del Señor un aplauso señores miren muchachos hay reporte que el país yo voy a traer el viernes una persona que sabe nutrición para que le aconseje al país que comer porque hay una sequía hay una sequía en los pueblos y hay aumento en los en los en la cosa que tú crees son los vegetales me aumenté aumentó la pipiota aumentó ¿la qué? la pipiota ¿cuál es la pipiota? la yautíaco aumentó aumentó el molondrón oye oye el molondrón lo pueden regalar la batata aumentó el molondrón nunca nunca el molondrón cero molondrón no lo pueden aumentar jamás porque se aumenta más de tres pesos nadie va a comprar eso porque ¿quién compra molondrones? tú compras una libra de yuca y te le dan una funda de molondrones la batata aumentó por cada visita que tú vas aunque tú no compres nada el molondrón eso no eso igual que la tayota el molondrón no va a comprar el molondrón no va a comprar vámonos con las canciones vámonos con los nuevos de la semana hoy es martes hoy está Lizy con nosotros Lizy ¿de qué vamos a tratar de tratar de tu segmento? señores prepárense porque vamos a hablar ¿de qué tú vas a hablar? de un tema muy mío muy mío que me representa porque dentro de mí muy dentro de mí muy dentro de mí ¿qué tú eres? ¿qué tú eres? ¿qué tú eres? cuidado la senda antigua la senda antigua claro que sí la senda antigua mira muchachos no voy a tomar llamada no tengo mucho tiempo probámonos con la canción nueva de la semana unas pausas retornamos no se ve mucho más esto es el mismo el tema de la radio show y saludamos a tanta gente que ya conectan con nosotros gente de España que reporta a sintonía diferentes lugares la gente va reportando en breve vamos también a tener con nosotros directamente de New York a nuestro amigo el pastor Jonathan Abreu cantante que va a estar en breve en cabina con este espacio así que la gente no se mueva hay mucho más esto es el mismo el tema de la radio show recuerde no recuerde más nada solamente recuerde que Cristo viene recuerde a Cristo y recuérdeme a mí más nada vamos a ti este es el estreno de la semana mi mejor temporada radio show radio show gloria pesada gloria que libera que resta ahora mía gloria yuba que me hace adorar que leo a mi alabanza ante tu altar gloria yuba gloria yuba ¡Gracias! 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 Ya no tienes que ir a 20 lugares distintos a la hora de hacer tus compras porque en La Giret tenemos todo y mucho más. Ven y descubre la diferencia entre precio, servicio y calidad en nuestros departamentos de damas, caballeros, niños, bebés, mercería, cumpleaños, zapatos, cosméticos y supermercado. Estamos ubicados en la Duarte número 153, Sabica, Los Alcarrizos. Llámanos 809-545-2744 y 545-3026. La Giret, la tienda por departamentos y supermercados de Los Alcarrizos. Repuestos y lubricantes de Dioni, el más completo, porque tiene todos los repuestos que su vehículo necesita. Rectificación de discos de freno y bandas de freno, alineación, balanceo, cambio de aceite y si nos compra la banda, la montamos gratis. Repuestos y lubricantes de Dioni, el más completo. Ubicado en la Isabela Guiar 153, teléfono 809-537-5925. Repuestos y lubricantes de Dioni. ¿Por qué ir a otra parte? Si aquí está todo. Llega el Gran Santo Domingo, la segunda conferencia internacional de sanidad especial para pastores Presence. El sábado 2 de febrero, un equipo de 30 pastores de los Estados Unidos, dirigidos por el apóstol Jim Rickard, ofrecerán tres entrenamientos simultáneos en los dones de sanidad. Y en el Hotel Barceló Antiguolina, sábado 9 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde, conferencia de sanidad. Almuerzo incluido. Inscripción online. PresenceRD.org. Conoce más en Facebook e Instagram. PresenceRD. Grupo limitado. ¿Qué esperamos? Fábrica de calzados. El Pony. El calzado que acomoda tus pies. La más completa y variada gama de colores, formas, texturas en calzado para hombres al mejor precio del mercado. Fábrica de calzado. Aprovecha y crea tu propio negocio y reinventa tu bolsillo vendiendo al por mayor y al detalles con fábrica de calzados. El Pony. Calle Duarte, número 192. Esquina 13, al lado de L&R Comercial. Sabica, Los Alcarrizos. 809-616-5317. Y nuestro WhatsApp al 829-858-3461. Revoluciones de calzado. El calzado que acomoda tus pies. Fábrica de calzados. El Pony. La Iglesia Romanos 828. Te invita a su gran conferencia. El diseño perfecto de un Dios perfecto. Con los expositores. El pastor Sadrach Ocando. La evangelista Idaliz Montero. Y el evangelista Ken Ritías. Jueves 28 de marzo, 6 de la tarde. En el Auditorio Nacional Profesor Juan Bosch. De la Biblioteca Pedro Enrique Sureña. En la adoración. Joana Castillo. Y Maura Débora. Con el patrocinio de Jipa Comercial. Alexander Nuevo Estilo. Y Óptica Ocando. Cordina Elsa Núñez. Llegando al corazón del pueblo. Es mucho más que un show. Impacta toda tu vida. Trayendo bendición. Así que ven ella pa' acá. Transforma los herales. Sintoniza en cuestas. Mi mejor temporada. Mi mejor temporada. Tú no sé que entrevistas variedad. Tu serie especial. Mi mejor temporada. Con palabras de bendición. Ven a escuchar. Mi mejor temporada. Nosotros continuamos con mi mejor temporada. Radio Show en este martes evangelístico. Y por supuesto estamos en vivo a través de las redes sociales. Puedes comunicarte con nosotros. Allí acabamos de poner el tema del coro. Ya me subió como ayuca. Ayuca está barata. Ayuca barata en el mercado. No tome plata más caro. Pero de qué que tú estás hablando ahora. Que está los vibres caros porque no es sequía. Pero que qué es sequía. Lo que tú mencionas a nadie lo pongo. Pero tú estabas en el supermercado ayer y tú viste que estaba fronando. No, no. Ay, porque tiene coartos. No para mí. ¿Cuántas fronadas aquellas? Todas eran importadas. ¿Cómo se llama lo que él dijo ahorita? Molondrones. ¿Quién come molondrones? Y muy bueno. Y yo también. Bendecir la vida de Rafael. A su molondrones con una carne de cerdo. Oye ahora. Comete los ojos de los molondrones. ¿Cómo se está oyendo? 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 Bendecimos la vida de Rafael Adurandías que dice hola, Dios lo bendiga. Y tiene una manito. Póngale la manito, chicas, ahí. Ah, ¿qué tal? También Raquel Matos en sintonía. Ey, Raquel Matos, bendiciones. Gracias por la sintonía. Buenas noches, Raquel. Sammy Ramírez dice bendiciones para todos. Usted también conéctese con nosotros. Díganos desde dónde nos está escuchando. Porque queremos saludarle. Búsquenos en Facebook, Mi Mejor Temporada Radio. Estamos en Instagram, arroba Mi Mejor Temporada Radio. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Mi Mejor Temporada Radio. Dale, fiera. Y la mejor opción. Elsa Núñez en sintonía. Gracias por la sintonía. Me sentí como leonística. Oh, Dios mío. Y que dale, fiera. Señores, recomendarle Blessmobile. Si quieres un nuevo aparato celular, si lo que quieres es una tablet, tienes atrasado con tus hijos el regalo de Navidad, el de la vieja Belén, el de los reyes. La vieja Belén, el de la vieja Belén, el de los reyes. Sigue esperando. Todavía tienes opción. La vieja te viene. Sigue como vinagre esperando. Tienes que regalarle algo a tus hijos. Te pondré esa yeña. Un buen regalo también para tu pareja. Ahora en San Valentín, las tablets, las iPads y todo, todo lo electrónico. Que tiene Blessmobile. Blessmobile tiene todavía el 20% en todo lo existente en la tienda. Así que llama ahora mismo y pregunta por esos planes sumamente especiales de parte de Mi Mejor Temporada. El 809-473-1873. O ve a la calle 6, número 89, en Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos, al kilómetro 9. También al lado del almacén El Cañón. Ahí está Blessmobile. Mire, muchachos, este espacio de los oyentes. Ay, Dios mío. Está en línea. Un fuerte aplauso para Otilia. ¡Otilia! 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 Otilia, suelte su saludo. Dios le bendiga mucho. Amén, amén, Otilia. ¡Espensaciones para esa parejita bella! Amén, gracias. Los bellos los dos. ¿Cuáles son los bellos de cabina? ¿Cuáles son? ¿A quién se refieren? Que hay una pareja nueva hoy. Hay más parejas aquí. Aquí está Lizy, que no es bonita, pero está ahí. Ustedes muy bien. Está eso, que no es bonita, pero está ahí. Faseli, que está arreglada y está ahí. No, ella se refiere a la CNN y a mí. Gracias, Otilia. Otilia, mándale un saludo, mándelo. ¡A Joel! ¡Ay, qué tiri! Pero Joel no es pareja, Joel está solo. ¡Ay, querida esposa! Yo lo quiero mucho a los dos. ¡Ay, qué tiri! ¡La vamos, Otilia! Otilia, mándale un saludo. ¡Hace un año! Yo tú como estoy haciéndome la loja. ¡Hable, Otilia, dele! Un saludo para los dos y que Dios me los bendiga mucho y déjame bendiciones sobre ellos. Amén, Otilia, la amamos más. Amén, gracias, Otilia, por escuchando cada tarde. ¡Ay, sí, siempre! Amén, gracias. La gente nos sigue escuchando, gracias. Y está con nosotros, con su coro de cada semana, ¡Lizy Parra! ¡Dale, coro! Permítanme saludar primero a las personas que nos escuchan en la sintonía de la radio, pero también a las personas que nos están viendo por un par de transmisiones en vivo. ¡Vale, vale, 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 vale. Estamos leyendo gracias. ¿Qué dice la gente? Señores, hoy tengo un tema interesante, porque me he puesto a pensar en el contexto bíblico de una frase muy famosa que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos mucho la frase, la senda antigua. ¡Ey, Dios siervo! Pero nosotros tenemos un concepto a lo que nos referimos cuando decimos la senda antigua. y yo quisiera saber mis amigos aquí en cabina, cuando ellos piensan en la senda antigua, cuando oye en eso ¿en qué es lo que les llega a la mente? ¿en qué es lo que ellos piensan? lo primero que me llega a la mente a mí a mí pandero, pandero 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 ¿qué más? la guira, la guira no me hagas hablar no me hagas hablar yo le voy a hacer la pregunta y voy a decir un par de cosas que me han respondido pero me gustaría que también ustedes chicos respondan y que claro, tienen que saber que aquí todos están invitados a llamar y a decir también qué son las cosas típicas de nosotros nosotros, aclarar que somos de ahí yo soy de ahí de mi patilla grande todavía sigue siendo la vida esa es la mantigua todos los que hemos sido formados en la sana día de la senda antigua tenemos cosas típicas como la guira si usted no sabe tocar pandero pandero no, no, usted no es de ahí no, no, usted no es de ahí tiene que ser panderista panderista los signos del inario los signos del inario sí los coros de fuego los coros de fuego eso es típico de lo que la gente entiende si usted nunca se ha bajado lo de un abanico lanzando por abajo de los bancos remolineando remolineando a mí yo tengo una amiga me escribió irisabelino me escribió me dijo algo súper interesante me dijo mire si usted no se pasó la noche reprendiendo por una sombra y al otro día se dio cuenta que era una silla es verdad es verdad una sombra que usted se pasa la noche entera en el nombre que es una sangre de Cristo tiene poder cubriendo una sombra dudosa era dudosa la sombra otra cosa muy común aparte del hecho de tocar pandero es la ropa como estábamos diciendo y hubo un hermano hasta luego dejar anónimo para me escribió cuando yo lo puse me dijo si usted no cantó David, David, David pasa casi una canción impía que le habíamos puesto un formado usted no debe hacer que le martillaba esa canción yo pienso que hay muchas cosas en el concepto de senda antigua que nosotros podríamos entender el hoy cuando puedan lánzanos el bumper para que las personas también puedan llamar y nos digan que es lo que nosotros como cultura cristiana asociamos con el concepto de la senda antigua la gente que nos llame que sea que el bumper llámenos y sea parte de este espacio recuerde que estamos en coro con Lizzie que en este segmento hablando de la senda antigua estamos ready suéltalo este es el tiempo de llamar y comunicarte con nosotros en cabina llama ahora al 809-534-1437 o al 809-534-1437 envidia en barranche que tenemos como tú todas las fotos en barranche la gente que nos va en barranche es que el futuro de la que es muy bien en barranche y Gracias. 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 Gracias.